La Feria y Fiestas Mayores 2013 continúa con su programa de actividades lúdicas en las que destaca la Feria de Día en distintos puntos del centro de la ciudad y la Fiesta para Mayores en la Caseta Municipal. Además, hoy jueves por la noche, la caseta también acoge distintas actuaciones, como la de las Academias de Baile de Lourdes Barrientos y Lourdes Bazán. A partir de las 12 tendrá lugar las actuaciones del cantaor Manuel Marchena y el cantante esteponero Raúl Díaz. Además, como cada noche, la caseta municipal acoge música en directo desde las 10 de la noche con la orquesta La Cala hasta la madrugada. Y ya mañana viernes continúa la Feria de Día a partir de las 12 y media en el centro. Por la noche, la caseta municipal acogerá un concierto especial con grandes figuras del mundo musical, como Manuel España de La Guardia, Dilan Ferro de Taxi, Santi Sánchez de Exinumanos y Mario Martínez de Operación Triunfo.